¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sí! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién es tu cambiar? Ya no eres la misma, ya nada es igual Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es tu cambiar? Ya no eres la misma, ya nada es igual El amor no se compra, te gusta el dinero Eres interesada, algún día lo pagarás El amor no se compra, te gusta el dinero Eres interesada, algún día lo pagarás Mi amor, eres interesada El amor no se compra, algún día lo pagarás ¡Vamos, Ángel Osorio! Sin llorar Así es la vida Sí, mi amor ¡Oye! ¡Oye! ¿Y dónde están las chicas buenas? ¿Dónde están las chicas buenas? ¿Dónde están las chicas malas? ¿Dónde están las chicas que les gusta bailar? ¿Dónde están las chicas que les gusta gozar? ¡Me encantan las chicas buenas! Sí, 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 eso sí Dime, dime, ¿quién? ¿Quién hizo cambiar? ¡Uh! Ya no eres la misma, yo te desigual Dime, dime quién, quién, quién piso cambiar Dime amor, ya no eres la misma, yo te desigual Dime, el amor no se compra, te gusta el dinero, eres interesada, algún día lo pagarás El amor no se compra, te gusta el dinero, eres interesada, algún día lo pagarás Por tu hermosura, por tu belleza, todo en el mundo te rogará Por orgullosa, por cabrechosa, así no siempre vale el amor Por tu hermosura, por tu belleza, todo en el mundo te rogará Por orgullosa, por cabrechosa, así no siempre vale el amor Vamos, vamos Ángel Osorio Vamos Líder Salazar Así, así, así Oye Raúl Guispe Toma Hey, hey Sí, sí Oye Ulises Picón Vamos Diego Diego Medieta Ernesto Hurtado Ernesto Hurtado Oye Para estudio de grabaciones Cinemaster Oscar Rodríguez Papacito Uy 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 Ahí Bórate Así Ajá Toma Julián Bernabé Esa buentecita Esa buentecita Toma Me gusta la noche, me gusta la fiesta Vamos, vamos, vamos a bailar Grabando para la promotora Inducciones El Woodcashino Sí, señor Papacito Prendeme el Lalo